Yo tengo un hogar allá en el cielo El que mi Jesús me fue a preparar Allí cantaremos gloria, aleluya mi salvador Allí cantaremos gloria, aleluya mi salvador Allí ya no habrá tristeza ni llanto Porque mi Jesús conmigo estará Porque mi Jesús conmigo estará Allí cantaremos gloria, aleluya mi salvador Allí cantaremos gloria, aleluya mi salvador Yo tengo un hogar allá en el cielo Tengo un hogar allá en el cielo El que mi Jesús me fue a preparar El que mi Jesús me fue a preparar Allí cantaremos gloria, aleluya mi salvador Allí cantaremos gloria, aleluya mi salvador Allí ya no habrá tristeza ni llanto Allí ya no habrá tristeza ni llanto Porque mi Jesús conmigo estará Porque mi Jesús conmigo estará Allí cantaremos gloria, aleluya mi salvador 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 Yo tengo un hogar allá en el cielo, yo tengo un hogar allá en el cielo El que mi Jesús me fue a preparar, el que mi Jesús me fue a preparar Allí cantaremos gloria, aleluya, mi salvador Allí cantaremos gloria, aleluya, mi salvador Allí cantaremos gloria, aleluya, mi salvador